Bueno, 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 bueno hermanos, el otro día haciendo partidas personalizadas en mi canal de Twitch se me ocurrió un nuevo modo de juego que era chicas contra chicos lo que tenemos que hacer, las 100 personas que entraban en lo que viene siendo la partida personalizada tenían que tener la skin predefinida y sabéis que con la skin predefinida tenéis una probabilidad al 50% de ser chica o de ser chico que es lo que pasa, que si te toca ser chica tenías que hacer un grupo de chicas es decir, tenías que juntarte con todas las tías, con todas las chicas y los chicos pues al revés, evidentemente, y luego enfrentarse la partida era en solo, es decir, podía haber chicos que se mataran entre chicos y chicas que mataran a chicas, etcétera, etcétera y esto es lo que pasó hermanos, esta es la gran, gran partida madre mía, que inicio, la tensión del inicio fue muy real partida súper divertida y que quiero repetir sí o sí me encantaría que este video llegara, no sé, 15.000 likes hermanos 15.000 likes si me hago otra partida de estas próximamente con vosotros quizá la semana que viene empiece a ser personalizadas avisaré, vale, avisaré, así que todos tranquilos recuerdo que te puedes suscribir a este canal para no perderte ningún video podéis activar también la campanita, la verdad, me encantaría ver si vamos a 3 millones vamos muy muy directos a los 3 millones hermanos y eso molaría, molaría un mazo y recuerdo también que te puedes suscribir a mi canal de Twitch con Twitch Prime y así puedes también recibir la skin gratuita si eres de Prime la skin gratis, con el pico gratis, con el baile gratis y con la mochila gratis ¡No me lo vas chicos! ¡Venga! ¡Centro video! ¡No me puedo creer esto, que tenemos un chico aquí! ¡Tenemos un chico aquí! y yo no me lo puedo creer pilla un arma pilla un arma o muero pilla un arma o muero ¡pilla un arma o muero! dos trampas, really, tío no me puedo creer esto dos trampas, tío dos trampas no, 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 no ¡No, tío, que el tío tiene arma! ¡Y yo no tengo arma! ¡No me lo puedo creer porque siempre me pasa lo mismo! Oh, oh Era un rubio, era un tío, era un tío ¡Chicas! ¡Chicas al poder, joder! ¡Las chicas al poder, coño! Me cago en la cona Me cago en la cona ¡Uy, uy, hay un tío ahí! No, 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 no ¡Me maté, no me maté, no me maté! ¡No me mates! ¡No me mates! Me va a matar Me va a matar, me va a matar, me va a matar No me maté, no me maté No, 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 no Eso era un tío Era un tío Es un tío, es un tío, es un tío Hostia, hostia, hostia Hermanos, compañeros, que tiene... Tenía escudo, ya, es que no me lo puedo Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Para tu casa! Vale, vale, vale Vale, con paciencia Con paciencia y saliva Chicas No, 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 que viene más gente Que viene más gente, que viene más gente Ese es un tío Ese es un tío 100% Cuidado que me suicido Ese es un tío 100% Tío, darme Darme algo de culo, por favor Chicas No me lo puedo creer No, 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 no Es que venía por mí Es que venía por mí ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uh, uh! ¡Con 10 de vida! ¡Oh, my! No, 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 no No puede ser No puede ser que venga más gente, tío No puede ser que venga más gente No puede ser que venga más gente, tío De verdad te lo digo, ¿eh? No puede ser que venga más gente Es que no me lo puedo creer Venís todos a por mí, cabrones Chicas ¿Dónde están las chicas? Cuando se las necesita ¿Dónde están las chicas? Cuando se las necesita ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Hola, amiga! ¡Hola! Es una tía Vale Vamos, chicas al poder, ¿eh? Chicas al poder Ahí está Venga, venga Genial Genial, chicos Genial Vamos, vamos Hostia Quedan 79 a 1, ¿eh? 79 a 1 Brutalítico, ¿eh? ¿Tienes buen arma? ¿Tienes escudo? A ver, a ver ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pide? ¡Ojo, ojo! Que viene alguien ¡Ah! ¡Otra chica! Vale, vale Joder, la puta se ha más, coño ¡Escudo! ¡Darme escudo! ¡Darme escudo, por favor! ¡Escudo! Y de esto también Necesito un poco de todo ¡Oh! ¡Nani! ¡Nani! Vale, vale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos que la zona nos come La zona nos come ¡Ojo! ¡Oh, y las chicas! ¡Madre mía! ¡Llevadme! ¡Llevadme como la princesa que soy! ¡Eso es buenísimo, tío! Llevadme como la princesa Del pueblo que soy ¡Oh, yeah! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos, chicas! ¡Este! ¡Este! ¡Esto mola un huevo, eh! ¡Esto mola un huevo, tío! ¡Esto mola un huevo! ¡Chicas al poder! Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uy, esos son machos! ¡Son machirulos! ¡Son machos opresores! ¡Machirulos opresores! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Chicas, chicas, chicas, chicas! Vale, vale Espérate, vamos a esperar a tus amigas ¡Uy, va! No me lo puedo creer Que me he reventado ¡Que me he reventado! ¡Que me he reventado! Vale, esos son chicas ¡Madre mía, las chicas! ¡Míralas! Espérate, espérate ¡Que me he reventado, compiñera! ¡Que me has reventado! ¡Que me he quitado 60! ¡Qué maja eres, joder! Eres muy maja Dame ¿Quién es? Vengamos A por todas, ¿eh? Vale Son chicas, son chicas, son chicas Son chicas, son chicas Son chicas, son chicas Son chicas, chicos ¡Madre mía! La tensión del principio Ha sido muy real, ¿eh? La tensión del... Aquí había tíos, ¿eh? Aquí había machirulos, chicos Aquí había machirulos ¡Machirulos opresores! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Cuidado, hermanas Hermanas, compañeras ¡Relájense! Quedan 67, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Cuidado los disparos Vale ¿Queréis llevarme? Vale ¿Queréis llevarme? Venga Vámonos ¡Vámonos, chicas! ¡Llevadme como la reina que soy! ¡Ojo! Vale, hay más tías Tías ahí Ahí, tías Hay una tía, es una tía ¡Es una tía! ¡Es una tía, hermanos, compañeros! ¡Es una tía! Mola porque los tíos nunca... No vienen, ¿eh? Los tíos no vienen Y va a ser... Va a ser una pelea jodida, ¿eh? Esto va a ser la polla, tío Esto va a ser la puta polla, tío La puta polla Vale Vamos todas juntas Todas juntas, chicas Todas juntas, chicas Por favor, lo pido, ¿eh? Todas juntas Compañeras Girls ¡My girls! ¿Tú también tienes Twitch Prime, my girl? Vale, vale, vale A ver, relájate, relájate, relájate Para, 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 para ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Para, para, para Vale, vale Salimos, salimos, salimos Hay que tener cuidado Vamos a lutear un poquito de madera Porque no me queda mucha Y ya sabéis lo que pasa Ya sabéis lo que pasa ¿Dónde están los machitos opresores? ¿Dónde están los chicos, chicas? Cuidado Cuidado, 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 cuidado Oh, oh, gracias 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 Madre mía Si es que qué bien me cuidáis, joder Qué bien me cuidáis, coño Me cuidáis muy bien Vale, chicas Madre mía Andreu Rams Ha aceptado la derrota Acabo de morir una tía aquí Vale Chicas, vamos Vamos, chicas Cuidado que creo que vienen tíos, ¿eh? ¿Dónde están los tíos? Vale, aquí vienen más tías, ¿eh? Aquí vienen más tías Como no sabemos Cuántos tíos hay Y cuántas tías hay O sea, no lo entiendo O sea, no lo sabemos, ¿eh? Realmente Por lo que parecía en el lobby Que había muchas tías, ¿eh? En el lobby parecía que era Eso, te imaginas que Hay 57 y las 57 somos tías ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas? Brutal, tío Brutal Sería brutal, la verdad Sería brutal Uy Vale ¿A qué más tías? Madre mía, tío Madre mía El imperio, ¿eh? Somos un imperio aquí Pero el imperio polano, ¿eh? El imperio polano, chicos Ojo Acá de morir un tío O alguien Uh Chicas Cuidado, ¿eh? Vale Hay tíos ahí Chicas Chicas Hay un tío ahí Hay que matarlo, chicas Vamos a por él Vamos Ahí está muerto Chicas al poder Vamos a tope A tope de power, chicas Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Ah, 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 ah Es la polla, tío Madre mía Cuántas tías hay Increíble Increíble, chaval Increíble Aquí hay como Veintitantas Yo creo, ¿eh? Vamos, chicas Quiero llorar, joder Quiero llorar Madre mía Las chicas al poder total Espero ganar, ¿eh? Yo creo que podemos ganar, ¿eh? Yo no creo que los tíos Estén haciendo también un bando Como el nuestro, ¿eh? Yo no lo creo No lo creo Pero puede ser Puede ser No te lo niego Puede ser La azulín número cero Muchas gracias De por el sub Vale ¿Entramos en zona? ¿Entramos en zona, chicos? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, ¿eh? ¿Dónde están los machitos? ¿Dónde están los machitos, chicas? ¿Dónde están los machitos? Tenemos un carro de compra ¡Ay, joder! Tengo ahí por... ¡Ojo! ¡Disparos! ¡Chicas! ¡Hemos escuchado disparos, chicas! ¿Dónde están los chicos, tronco? ¡Uy! Construcciones ahí, chicas Construcciones ahí, chicas Construcciones por aquí Cuidado, ¿eh? Cuidado que se puede venir aquí algo, ¿eh, hermanos? Cuidado, 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 cuidado ¡Uy! Hay un tío ahí ¿Es un tío o una tía eso? ¡Es un tío o una tía! ¡A por él! ¡Brutal! ¡A por él! ¡Vamos, a por él! ¡Uy, wow! ¡Uy, wow! ¡Me han reventado! ¡Me han reventado, eh! Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 ¿eh? Que esto se empieza a acercar peligrosamente, ¿eh? Nos empezamos a... Muy peligroso esto, ¿eh? Vale, es que están ahí ¡Ay, tíos, ahí! ¡Compañeras! ¡Me han reventado, eh! ¡Hija de cerdo! ¡Chicas, a por ellos! ¡A por ellos! ¡Madre mía, RPGs y todo! ¡Hala, hala, hala, hala! A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vamos a ver Que no tengo ni para construir, compañeros Darme algo de escudo o lo que sea, por favor Cuidado, 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 cuidado Vale, es una tía, es una tía Esto complica apuntar, chaval ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! ¡Que nos matan, que nos matan, que nos matan! Vale, vale Esto, esto lo quiero, esto lo quiero ¡Ay, ay! Pilla, pilla, pilla Vale Vale, me he hecho el botín No quiero morir, hermanos ¡No quiero morir! No quiero morir Quedamos 46 Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Ya no queda ningún tío O sea, no debe de quedar ningún tío, ¿eh? O estaremos muy... Vamos a ganar, ¿eh? ¡Las chicas al poder, boy! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? ¡Chicas! ¡Chicas, no disparéis, chicas! Me han traicionado Me han traicionado Las chicas no valen No valen Esa mujer es machista Esa mujer es machista Esa mujer es machista No me lo puedo creer No me lo creo A ver, ¿quién gana? Si los chicos o las chicas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Juega bastante bien el cabrón Uh, estamos ya en ese momento, ¿eh? Estamos ya en ese momento En ese preciso momento De... El tío es bueno ¿Por qué no apostáis, chicos? ¿Por qué no apostáis? Yo creo que este va a terminar muriendo, ¿eh? Va a terminar muriendo No tiene la altura, está fuera de zona ¿Estás complicado? Es complicado, Saizeri Lo tienes jodido, compiñero Bueno, entra ya en zona el tío este Ojo, ojo Quedan cuatro, ¿eh? Es bueno porque lleva una kill No, es bueno porque se mueve bien O sea, construye rápido Uy ¡Saizeri! No me lo puedo creer ¡Saizeri, morite, hermano! No se muere, tío Saquenla sin piedra, eso es bueno, ¿eh? Saquenla sin piedra, eso es bueno, ¿eh? Pero bueno, han ganado las chicas Lo cual es bien, ¿eh? Lo cual es muy bien Bueno, y los que quedan Supongo que también serán medio buenos, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? ¡Juan Krak! ¡Bienvenido a la FOMEDA 2! ¡Juan, a la puta gracias, tío! ¡Juan Krak, 2, 5! Ahí lo lleva La zona se sigue cerrando Tenemos un tío por aquí, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! ¡Ojito, eh! ¡Manu! ¡Muchas gracias por el sub, tío! ¡Bienvenido a la familia de los polanos! ¡Ojo! ¡Uy, wow! ¡Qué buena, tío! ¡Qué cerdo, tío! El tío es bueno, macho Pero a ver si muere ¡Morite, hermano! Está defendiéndose Saizeri ¡Uy! Ha muerto uno, ¿eh? Ha muerto uno ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! No me lo puedo creer ¡Que vaya a ganar! ¡No me lo puedo creer! Está muy interesante esta mierda, ¿eh? ¡Ahí la lleva Saizeri, eh! ¡Ahí la lleva Saizeri a tope! Me pongo en modo caster Vale, me pongo en modo caster, chicos Modo caster Modo caster a tope Modo caster Vas Va, va Tres, dos, uno ¡Ahí la lleva Saizeri! Saizeri construye Quedan tres para... Quedan tres para que termine la partida Saizeri es el grandísimo troll Y el canal Foragor 03 Y el capullo El capullo ¡Buah! ¡Vaya headshot se llevó! Tiene la altura por lo que parece ¡Ey! Y falta uno Uno para uno Tiene la par en mano ¡Ahí la lleva! 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 Está muy tocado Está muy tocado ese tío Está tocadísimo No sabe cómo hacer Va a ganar, va a ganar ¡Ojito, ojito! Que empieza a construir ¡Madre mía la lleva! Saizeri haciendo doble pang Saizeri ¡Uy! Se llevó Se llevó 44 de vida ¡Saizeri ganó la partida! ¡Ah no! ¡Queda otro! ¡Que no ha perdido! ¡No ha perdido! ¡Cuidado, cuidado! ¡La lleva! ¡No! ¡La llevó! ¡La llevó! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué os ha gustado el final o qué? A mí me ha gustado la verdad Sí que es verdad que las chicas creo que éramos al final más Porque el 50% es virtual Sabéis que puede que haya más chicas que chicos Pero no se sabe exactamente A lo mejor los chicos se han matado entre ellos Una auténtica locura El inicio fue brutal Y luego cuando nos juntamos todas las tías Ahí hacemos el grupo al poder Y la verdad es que fue muy pero que muy divertido Y ganaron las tías Ahí está ¡Ahí es! Me encantaría que dejarais un like Comentarais todo lo que queráis Chicos Suscribiros al canal para activar la campanita Por supuesto Y nos vemos mañana Mañana con más Venga chicos Salud y hasta la próxima ¡Adiós!